Nosotros estamos convencidos, como dije, que hicimos y que realizamos y que le dimos a la ciudadanía una propuesta seria, una propuesta responsable, una propuesta transparente y democrática. Y quiero ser respetuosa de las leyes, vamos a esperar a las 5 de la tarde cuando ya tendrían los primeros resultados, junto a toda la militancia, junto a toda la gente que me ha acompañado, junto a mi familia. Aproximadamente a las 4 de la tarde ella llegará acá con su gente, aquí ya se encuentra todo listo, por si acaso, y a las 6 de la tarde en punto dará un pronunciamiento sobre los resultados de las votaciones. Recuerde usted que los resultados de esas votaciones los tendrá de manera eficiente y oportuna, aquí en la opción que tiene, opción 2014 de Tele Amazonas. Gracias por ver el video.